Márales 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 Lo que más me gusta de ti Lo dulce que tienes tú Lo que más me llega de ti Lo dulce que tienes tú Cuando vamos a bailar Lo hace meñándote Cuando vamos a pasear Lo hace meñándote 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 Lo que más me gusta de ti Lo que más me llega de ti Cuando Alex va a bailar Lo hace meñándote Cuando vamos a gozar Lo hace meñándote Tú lo hace meñándote 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 Como Catracha yo bailo a bunda Como Hondureño yo bailo a bunda En potreríos baila a bunda Aquí en Teguz baila a bunda Bailando bien rico mami Ay que rico lo bueno es tú Oye mami como lo bozas Oye mami tú vienes a bailar Oye mami como un remano Esa tina viene a bailar La cintura con la cadera Oye mami tú vienes a gozar Oye mi hermano baila a mi bunda Como Catracha yo bailo a bunda Eduardo Amador baila a bunda Con ese ritmo tú baila a bunda En de 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 Viquita, viquita, viquita Su no 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 Suiquita, viquita, vete Viquito, viquita, vete Sa, quita, viquito, no, no Sua, viquito, viquita, vete Dí la mano que tú te dé La riquita, vete Fata palo, mata palo La riquita, vanta palo Ma tapalo, mata palo La riquita, vanta palo Mata palo, mata palo La riquita, vanta cual mami Su co te me Vamos a soldarlo San Parapá San Parapá Ya se acabó